Bienvenido a tu nueva lección de tercer grado de computación del Colegio Guadalupe. Hoy vamos a ver la lección número 17. Esto se llama Netiqueta. Tú te vas a preguntar, ¿qué es Netiqueta? La Netiqueta en sí es una forma de tener buenos modales en el mundo virtual. Nosotros tenemos modales. Cuando tú vas a una casa o te encuentras a alguien, pues siempre lo saludas. Dices, hola, ¿qué tal? O cuando te despiertas en la mañana y ves a tu abuelito, a tu papá, a tu mamá, le dices, hola, ¿qué tal? Buenos días, papá. Buenos días, mamá. O tu mamá, órale, ahora, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue en la escuela? O ves a un profesor y le dices, hola, profesor, o buenas tardes, profesor. O llegas a un lugar y ves una silla y le dices, hola, ¿me puedo sentar? ¿Puedo pasar? ¿Me permite su baño? Ahora, cuando nosotros llegamos a una casa, en vez de decir, ¿me permite su baño? Lo primero que decimos es, ¿me permite la clave del Wi-Fi? O ¿tiene Wi-Fi? Ni siquiera la pedimos, ¿verdad? Esos son los modales, ¿verdad? Los modales que tenemos nosotros para comportarnos ya sea en casa o en la calle, ¿verdad? No nos comportamos de la misma manera cuando ya tenemos confianza, por ejemplo, con nuestros hermanos, con nuestros papás. A veces somos un poquito irrespetuosos con nuestros papás. O igual, de alguna manera, con algunos maestros, ¿verdad? No los saludamos, nos vemos en la calle y a veces no nos saludamos. Entonces, eso también es una forma de respeto, una forma de modales, de aprender a saludar, a pedir permiso, a pedir por favor. Recuerda que las palabras mágicas que tenemos, pues es gracias, con permiso, por favor, de nada. Todo esto es, como te vuelvo a decir, pues formas de educación que tenemos desde casa. Y la netiqueta, pues nos habla de eso, ¿no? Net, nos está diciendo la palabra net de la red. Etiqueta, pues las etiquetas que utilizamos para los modales en la red, en el internet. Así como en la vida diaria, pues tú tienes esos modales. Por ejemplo, cuando te sientas a comer, pues esperas a tu papá, a tu mamá, me imagino que comen todos juntos. Cuando te levantas, dices gracias, y a veces también te dicen provecho, o este, ya te vas a dormir, vuelvo, te digo, te repito la otra vez, dices, buenas noches mamá, buenas noches papá. O me das permiso de ir a la calle, me das permiso de ir al cine, oye, ¿me puedo comer el pastel que está en la mesa? Este, hay muchas formas de pedir las cosas, pero también de forma respetuosa. No es lo mismo que tú llegas a una casa ajena y agarras y te sientes en el sillón y subas los pies, ¿verdad? O tomes un vaso de agua, porque, nada más porque se te dio a ti, este, ganas de tomar esa agua, tú agarras un vaso y lo tomas, ¿verdad? ¿No? Siempre dices, me permite, puedo tomar, o me convidas, no agarras las cosas así nada más porque sí. Entonces, las netiquetas en el internet también tienen mucha importancia, ¿por qué? Porque debemos tener modales. Nosotros, tú no puedes llegar a, en el internet y, este, por ejemplo, molestar a alguien nada más porque te cae mal, ¿verdad? O porque no te gustó su idea de lo que piensa, tú lo empiezas a molestar. También, por ejemplo, los chats, tú no puedes, este, agarrar y escribir, este, no me has traído mi torta, espero mi torta, ¿no? O, por ejemplo, a tu mamá que le mandaras un mensaje por WhatsApp y no te haya traído la torta, vas a agarrar y, ¿a quién me traes mi torta? No, siempre le vas a poner, hola mamá, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Olvidé mi torta ahí en la cocina. Mira, ¿podrías traer, por favor? O cuando se les olvida algún trabajo, ¿no? Agarran y, ay, este, maestro, ¿me puede prestar su teléfono? No, no agarras el teléfono del profesor y voy a agarrar el teléfono y voy a escribir lo que sea, no. Tú agarras el teléfono y le dices al profesor, profesor, ¿me puede prestar su teléfono para mandarle un mensaje a mi mamá o a mi papá? Porque se me olvidó la cartulina que voy a ocupar en la clase de artes o el libro de inglés o la flauta para, este, la clase de canto o el balón de fútbol para la clase de, este, de deportes. No agarras y le dices al poli, oiga, poli, vaya por mi balón, ¿verdad? No, o tu mamá llega con las cosas a la escuela y le dice, órale, poli, llévaselo al salón de mi hijo, ¿verdad? No, tampoco lo hace así, sino que le dice, buenas tardes, poli. Por favor, ¿le podré llevar esto al alumno de tercer grado que se le olvidó, por favor, de parte de la mamá de, de, este, Pánfilo, por ejemplo? Entonces, todo esto de la educación es muy importante y en el internet, pues, también lo debemos de tener. En la escuela tenemos reglas. No sé si tú leíste alguna vez el reglamento de la escuela. Esa también es parte de los modales y de las formas de respeto que hay en la escuela. Por ejemplo, una de las reglas que hay es, no debo de traer, este, cosas, este, que puedan perderse y que sean costosas, o traer un celular, o traer, este, unas lajas muy caras, o llevar una computadora, a lo mejor, a escondidas, o un videojuego, o llevar juguetes, ¿sale? Ahí hay unas reglas que tú debes de seguir. O, por ejemplo, el uniforme. No puedes llevar cualquier ropa que no sea el uniforme de la escuela. Ya sea que lunes tienes una regla que los días lunes tienes que ir con el uniforme de gala, y los días de deporte solamente puedes llevar tenis y pants. No los puedes llevar otro día. Y el uniforme normal. También nosotros los profesores tenemos nuestras reglas, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que a las 12 del día tenemos que rezar con ustedes el Angelus, que todos los niños se comporten bien, demostrar un buen ejemplo, dar nuestras clases. Por ejemplo, en este caso ahorita tenemos juntas y nos dijeron, la regla ahorita es que tú des una clase para que los alumnos tengan en cuenta que están todavía en la escuela, que no se ha perdido el ciclo escolar. También nosotros llevamos nuestros uniformes. Si te has dado cuenta, los lunes llevamos una camisa blanca, los martes llevamos una camisa azul, los miércoles llevamos una camisa lila, los jueves llevamos una camisa rosa, y los viernes pues llevamos nuestra camisa de deportes o una camisa que ustedes nos regalaron, que es la de los lobos, de color azul. Entonces las reglas ahí están. También las reglas de llegar temprano. No puedes llegar la hora, no puedes llegar tarde a la escuela, ¿verdad? Si tú llegas a las 9 de la mañana porque dices, ah, yo tengo flojera y me voy a levantar tarde y llego a las 9, pues te van a decir, ¿sabes qué? No vas a entrar. Solamente que no hubiera reglas, pues tú puedes entrar a la escuela a la hora que tú quieras. Si quieres, nada más vas a recoger la tarea y ya no vas a clases. Pero no es así. La regla es que la entrada es a las 7.20 y se cierra a las 7.30. Y, por ejemplo, los de secundaria y prepa entran a las 6.45 y a las 7 de la mañana se cierra la puerta. Entonces ya nadie puede entrar o llega retrasado. También si faltas, pues tienes que llevar un justificante. Todas esas reglas las tenemos también para un juego, ¿no? Cuando juegas, por ejemplo, a piedra, papel o tijera, te sabes las reglas. No le va a ganar la piedra al papel y la tijera no le va a ganar a la piedra, ¿verdad? Ya sabemos que las reglas, ¿quién gana y por qué gana? Igual en la lotería, en cuando juegas Turista Mundial o Monopoly, el Jenga, todo tiene reglas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no las sigue? Pues te molesta, ¿verdad? Te molestas mucho o alguien que haga trampa, ¿verdad? Entonces, todas esas reglas también son parte de la netiqueta. Ahorita vamos a ver cómo es que se maneja la netiqueta en el Internet, ya sea en los chats, en comentar algún video, en este, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, por ejemplo, en el Facebook, en comentar una fotografía, en fomentar privacidad, de no estar metiéndote, por ejemplo, si alguien te deja una cuenta abierta de Internet, por ejemplo, de Facebook. No estar ahí viendo, ah, ¿dejaron esta cuenta abierta? Pues voy a ver qué hay ahí. Porque es lo mismo, tú no ves una puerta abierta en una calle y agarras y dices, ah, está abierta la puerta de esa casa, pues me voy a meter a ver qué tienen en su casa, ¿verdad? O vas de visita a una casa de alguno de tus compañeros o de tus primos y ves su cuarto y ves que están sus juguetes ahí y no agarras y dices, ah, voy a tomar este juguete y me lo voy a llevar. No, eso es también una forma de comportamiento, de respeto. Y esto es base a lo también lo que es las etiquetas en Internet. Bien, necesito que abras tu libro en la página número 68, que se llama así, Etiqueta, buenos modales en el mundo virtual. Y te voy a leer la introducción. Dice, tú síguelo en tu libro, yo lo leo acá. Las reglas de etiqueta son un conjunto de comportamientos que son aceptados en la sociedad. Desde niño has aprendido normas como estas. Las reglas de etiqueta, también llamadas normas de cortesía, te ayudan a convivir con otras personas. Vemos ahí el dibujo con una señora con su hijo que dice, Di por favor y gracias, espera tu turno, usa los cubiertos para comer, saluda. Si molestas a otro, discúlpate, toca antes de entrar, no empujes, sé puntual. Deja el asiento pendiente. A los mayores. Perdón, pero es que estas letras que tengo aquí en mi libro están muy chiquitas y no le alcanzaba a leer. Dice aquí, búsquedas inteligentes. Vamos a realizar la actividad 1. Dice, imagina una ciudad donde no hay reglas de cortesía. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría en las calles, en las escuelas y en los hogares? ¿Cómo se sentirían las personas? Bien, esto lo vas a trabajar en casa, en una hoja. Tú vas a dibujar, ya sé, lo vamos a realizar en un papel bond. Tú vas a comprar un papel bond, vas a tener tiempo para realizarme un buen trabajo en donde tú vas a poner las reglas de cortesía. ¿Son necesarias y por qué? ¿Cómo tú las manejarías en casa? ¿Cómo las manejas en casa? ¿Por qué son necesarias? ¿Sale? Me vas a explicar en un papel bond todo lo que son las reglas de cortesía y por qué son necesarias. ¿Sale? Puedes dibujar, puedes ponerme un collage, puedes ponerme ahí las palabras con varios colores, usar plumones, usar gises. Tú, a tu forma, lo que tú, como lo quieras presentar. ¿Sale? Este trabajo me lo vas a llevar el día que nos den fecha para la presentación de las actividades. Recuerda que, pues, todas las actividades se presentan un día y una fecha con todas las demás actividades de español, matemáticas, religión, valores, inglés, etcétera, etcétera. Ese mismo día, pues, también vas a llevar las actividades que te estoy dejando ahorita. ¿Sale? Y ese papel bond, pues, me lo vas a llevar con las reglas de cortesía. Las reglas son necesarias. ¿Por qué? Si, dado caso, no pudieras traérmelas, no te esperes hasta el mero día o, este, si es de la entrega un lunes, no te esperes hasta domingo a hacer tu trabajo. Puedes ir enviándomelo conforme lo vayas terminando. Puedes mandármelo también al correo electrónico. Si no puedes mandar el papel bond terminado, puedes hacerlo, tómale una foto y mándamelo a mi correo que es luisrodrigohdcl.com. ¿Sale? Tienes muchas opciones para mandarme tu trabajo. El libro, si te lo encargo, si hay actividades, tienes que mandármelo para que yo te lo revise y te califique. ¿Sale? Bien. Pasamos a la página número 69. Dice, las personas pasamos mucho tiempo utilizando tecnología. Usamos el internet para comunicarnos, trabajar, estudiar y divertirnos. Y en todas estas actividades convivimos con muchas otras personas que también usan internet. Por eso, en el mundo virtual también debemos de respetar normas de cortesía o netiqueta. Net quiere decir red. Ya te lo había explicado. No hay una ley o una policía que te obliga a cumplir esas reglas, pero un buen ciudadano digital debe seguirlas. ¿Por qué? Y bien, vamos a ver aquí el decálogo de netiqueta. Dice, hábitos online para ponerlos en práctica. Uno, sé empático. Del otro lado hay personas con sentimientos, al igual que tú. Tú y yo tenemos sentimientos. Entonces, la empatía es que tú le caigas bien, tanto a la otra persona, como a ella te caiga muy bien. Si empiezas a saludar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si te das cuenta, en este video yo también lo hago. ¿Sí? Siempre te saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en la mayoría de todos los videos que tú veas siempre te van a saludar. Esa es parte de la netiqueta. El saludo. Un buen saludo con una buena presentación hace que te sientas a gusto. Dos, compórtate en el mundo digital como lo harías en el mundo real. Saluda, despídete, pide disculpas. Yo en muchas ocasiones, cuando he hecho sus videos, les pido muchas disculpas. Por ejemplo, si hay mucho ruido, si me equivoco en algunas palabras, si repito muchas veces también la palabra, pues les pido muchas disculpas porque, pues, en realidad, a veces grabar un video y platicarles, pues, no es tan sencillo como parece. Y aparte también, si tú estás en algún punto de opinión, por ejemplo, de algún videojuego que dice No, Minecraft es el mejor juego. No, FIFA es el mejor. Pero FIFA el 2017. No, a mí me gusta FIFA 2016. No, Call of Duty es el mejor. No, este, bueno, a mí me gusta Candy Crush. No, pues a mí me gustan los programas de dibujo. Y empieza ahí el debate, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que no se aguante y va a decir No, pues, ¿sabes qué? Los juegos de Minecraft son los más horribles. Y empiezan a insultar. No, siempre debes de respetar la opinión de los demás. Todos tenemos nuestros gustos y en el Internet, pues, va a variar siempre los gustos de todas las personas. Te vas a encontrar a personas que les guste tanto el pastel de chocolate como las que les guste el pastel de fresa, como las que les guste el pastel de fresa combinado con chocolate, ¿sale? Entonces, hay que respetar y siempre saludar cuando llegues a algún lado. Si es un chat, si es el WhatsApp, siempre, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buen día. Etcétera. Igual en un correo. Hola, ¿qué tal? Te envío el correo para tal persona. Hola, buenas tardes. Te saludo de buenas tardes porque lo estoy escribiendo a tal hora, etcétera. Muchas gracias por atenderme, muchas gracias por tu opinión, muchas gracias por aceptar mi opinión, muchas gracias por mi comentario, etcétera, etcétera, ¿sale? Y si ofendiste a alguien, pues, pídele disculpas. Oye, no sabía que te molestara que dijera que el color rojo era para las niñas, por ejemplo. O, oye, disculpa, no sabía que a ti no te gustaba el pastel de fresa y yo puse que el pastel de fresa era para los más inteligentes, no sé. Ahí las disculpas siempre van a ser aceptadas y hay que aprender. Es de humildes, de personas humildes, aprender a pedir disculpas, ¿sale? Tres, no grites. Evita escribir solo con mayúsculas. No trates de llamar la atención también poniendo mayúsculas o símbolos o muchos emoticones o emojis porque hay gente que también no le gusta. Hay gente que se aburre o gente que se siente ofendida con un dibujo. Porque si es que no le entiendo, no sé qué me quiere decir. Ay, este, mejor ya no platico con él. No, trata de, y tampoco pongas mayúsculas, como aquí dice, porque las mayúsculas son significado de estás gritando. Entonces, trata de escribir lo más formal que puedas. Claro, si son tus amigos, pues tú ya sabrás cómo es la codificación. Pero si es una persona que apenas estás conociendo o que no tienes mucha confianza, tu gramática es importante aquí y la forma correcta de escribir, ¿sale? Bien, cuatro, respeta el tiempo de los demás. No envíes mensajes a horas inadecuadas ni reenvíes mensajes que no te pidieron. Esto sucede, por ejemplo, uno, son las doce de la noche y agarras y a tu amigo le dices, oye, ¿qué dejaron de tarea? Oye, ¿compraste la cartulina? Oye, ¿qué vas a llevar mañana de lunch? Oye, ¿ya estás durmiendo? No, ahí vamos a respetar. Hay horarios para que estar platicando. También pregúntale a tus amigos, oye, ¿a qué hora te puedo mandar un mensaje? Oye, primero también, cuando mandes un mensaje y no sepas el horario de que está ocupado, pregunta, ¿estás ocupado? ¿Puedo platicar contigo? ¿Te puedo mandar un mensaje? ¿Te puedo llamar por teléfono? ¿Podemos platicar en el chat? Y tampoco, si te mandan una cadena, hay personas que no les gustan las cadenas. Las cadenas son aquellos mensajes que te dicen, si reenvías esto a 100 personas, vas a ayudar a Juanito Farías a que consiga su viejo caballo de palo, por ejemplo. Esas cadenas a veces no son tan ciertas. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahorita con esto del COVID, del coronavirus, llega información falsa. Y hay gente que sí se lo cree. Y hay gente que le molesta que le estén mandando noticias tristes o noticias que los asusten. Entonces, es recomendable no estar enviando información a los grupos o a un compañero porque se puede asustar o se puede preocupar, ¿sale? Y respetar los horarios, te vuelvo a mencionar, preguntándole, oye, ¿a qué horas te puedo mandar un mensaje? Oye, ¿estás ocupado? ¿Podemos chatear o platicar? Bien, cinco, escribe correctamente, sé claro y preciso, cuida ortografía y redacción, lo que te mencioné anteriormente. No pongas todo con emojis o con letras, o con puras letras sin utilizar vocales o con mayúsculas y minúsculas, pero hay palabras cortadas o con, vuelvo a decirte, con emojis, ¿no? Trata de escribirlo más entendible porque, por ejemplo, a lo mejor tu abuelita no entiende los emojis y se desespera. Y eso también es como una falta de respeto a tu abuelita porque a lo mejor lo haces para no molestarla, sino para estar jugando con ella y te divierte a lo mejor que ella está tratando o quebrándose la cabeza en descifrar el mensaje que tú le mandaste. Recuerda que ustedes son nativos digitales y ustedes ya comprenden. Las personas mayores les cuesta más trabajo esto de la tecnología. Entonces, por eso hay que redactar y escribir correctamente. Y seis, responde si alguien te manda un correo o mensaje. Es porque espera una respuesta. Yo en tus correos, todos los correos, los que me mandaron correo electrónico, les contesté. Claro, en tiempo y forma. Pero traté de contestar la mayoría de... Me llegaba tu correo y inmediatamente yo te contestaba tu correo electrónico que me mandabas o si comentaste en ningún video, te contesté. ¿Sale? Nunca te dejé en visto. Nunca te dejé, ay, recibiría mi tarea. Ay, no la recibiría. Siempre contesté los correos cuando fueron en tiempo y forma. Claro, también si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirme un correo. Yo te voy a contestar lo más pronto posible o a lo mejor inmediatamente si estoy con el teléfono en la mano y veo que me llega el correo, inmediatamente yo siempre contesto los correos. Igual tú, de la misma manera, si alguien te manda un correo, a veces es por preocupación, a veces es por saludo, a veces es por una opinión, a veces es porque necesita nada más contarte cómo ha estado o te extraña, ya sea tu papá, tu mamá, tu tía o algún amigo o alguna amiga te puede escribir y te puede decir, platicar algunas cosas por vía de correo electrónico. ¿Sale? Entonces, siempre contesta los correos. Pasa la página 70 y seguimos con el decálogo de la etiqueta. Dice 7. Haz la paz y no la guerra. Evita malos comentarios, críticas y burlas. Las opiniones son válidas, las críticas son válidas, pero siempre y cuando tengan un buen argumento. No vas a criticar por criticar o te vas a ir a una sala o vas a crear un chat o un grupo de WhatsApp para criticar a la persona sin que ella se entere. Ajá. Eso no se vale. Eso está muy mal. Es como, por ejemplo, tú te sientas a comer en la mesa con todas esas personas y de repente, pues, todas empiezan a opinar y no vino una persona y empiezan a hablar mal de ella. Ajá. Entonces, imagínate, si están hablando mal de esa persona que no está, agarras y tú, todas esas personas siguen platicando y criticando a esa persona que no vino para poderse defender, de repente tú te paras y dices, bueno, muchas gracias, yo ya me tengo que ir. Piensa que a lo mejor también te vas y te van a empezar a criticar de mala manera y eso está muy mal. Ajá. Entonces, no comentes o no critiques. Si tú no estás de acuerdo en las opiniones y alguien está diciendo malos comentarios, es mejor a veces escuchar y quedarse callado a opinar porque esa opinión a lo mejor puede reflejarse y esa misma persona que opinó de mala manera va a opinar mal de ti y va a hablar mal de ti y va a decir, ¿sabes qué? Esta persona dijo esto de ti aunque ella también estaba hablando mal de las personas. Entonces, lo recomendable es siempre escuchar, respetar los comentarios y solamente con confianza al que vas a criticar o comentarle, decírselo directamente, ¿sale? Tampoco burlarse porque a lo mejor te digo, estás en la mesa comiendo y a lo mejor se te cayó el tenedor y te empiezas, ajá, se le cayó el tenedor o mira, se manchó su camisa de sopa, guajaja, todo riéndose de la persona y a veces se hace sentir mal o incómoda, ¿no? Chin. Y lo mismo pasa cuando tú comentas algo, ah, mira cómo escribió la palabra, este, en vez de vaya, puso vaiga, ¿no? O este, puso, este, quiso poner ojos y puso ogos, ¿no? Entonces, no hay que criticar, hay que mejor, este, a lo mejor mandarle la crítica personalmente o de forma personal a la persona, perdón, pero siempre con el debido respeto, oye, te puedo hacer un comentario pero no te molestes, es que la otra vez escribiste muy feo las palabras, oye, la otra vez que subiste tu video de hacer un pastel, pues la verdad, este, estaba mala receta y a mí no me salió el pastel de chocolate, sino que me salió este natilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre las críticas hazlas directamente a la persona que se la vas a hacer, no esperes a que la persona se vaya y la empieces a criticar, ¿ok? Bien, ocho, respeta la privacidad de otros, si no curiosas en la mochila de tus compañeros, no lo hagas en su correo o mensajes, es lo que te comentaba, si tú ves la puerta abierta de una casa, no agarras y te metes y te pones a ver qué hay dentro de esa casa, o cuando vas a la casa de tus primos o de algún familiar, no vas a, o de algún amigo, no vas y como está, dice, ahorita vengo, voy a la tienda, voy a traerte un refresco, dice, ah, pues como me quedé solo en su casa, pues voy a ver qué tiene en su cuarto, ¿verdad? Voy a ver qué tiene en sus cajones, lo mismo pasa con sus cuentas de correo o su WhatsApp o su Facebook, si tiene una computadora, si tu papá deja abierta su computadora o tu mamá y de repente ves que ahí está el Facebook, no vas a ir a ver qué tiene, ¿no? o a ver qué conversaciones tiene, no, no generes cosas o no generes malos ratos en ti, eso también se llama desconfianza, siempre hay que respetar, si tú le tienes confianza a las personas, no vas a tener que meterte en sus cosas íntimas, ¿ajá? Tanto lo íntimo como persona, lo que platique, lo que hable, ¿sí? Lo vas a respetar y no te vas a meter, te digo, te mencionaba, en la computadora, por ejemplo, ves que tu papá o tu mamá dejó la computadora abierta y vas y pum, y empiezas a ver qué es lo que tiene o con quién platica, igual, si alguna tía, un primo, un hermano o tu mamá o tu papá te dice, oye, ve a ver qué es lo que está escribiendo tu papá en el celular, ve a ver lo que está escribiendo tu mamá en la computadora o fíjate con quién platica, eso está mal, eso es falta de respeto y falta a la privacidad, porque a veces interpretamos unas cosas por otras y eso no está bien, más ahorita con la tecnología, como es más privado, más personal, porque tenemos el celular, muchas veces queremos saber qué es lo que está platicando la persona por el WhatsApp, por el Messenger o qué es lo que está viendo, entonces, hay un dicho, muy buen dicho que dice, la curiosidad, mató al gato, entonces, aquí nos dice, respeta la privacidad de otros, si no curoseas en la mochila de tus compañeros, no lo hagas en sus correos o mensajes, eso también es respeto, respeto a la privacidad, ajá, 10, sé generoso, usa lo que sabes para compartir y enseñar a otros, no para sentir mal o aprovecharse de las personas, en mi caso, por ejemplo, yo todo te estoy enseñando por la computadora, a veces, si tú me preguntas, oiga, ¿cómo hizo esto? Yo te voy a explicar o te voy a mandar un mensaje, mira, lo hice de tal manera, inténtalo, ajá, o a veces, para mí, mi frase es, bueno, si ocupas el internet para ver, por ejemplo, ahorita lo que está de moda de ver los TikToks, ¿por qué no ocupas tu internet para abrir un tutorial de cómo, por ejemplo, hacer una mesa de madera o cómo hacer efectos para dibujos o cómo puedo hacer programación si es que te gusta la computadora o dónde puedo ver películas, etcétera, ¿no? Entonces, el internet es una herramienta maravillosa en la cual tú puedes manejar y también la tecnología, el celular, ¿no? A veces tus abuelitos te dicen, oye, ¿cómo puedo mandar un mensaje? Tú ya puedes explicarle, oye, ¿cómo le haces para mandar esos dibujitos que se mueven o para que me aparezca el chavo del 8, etcétera? Tú le puedes enseñar cómo usar su teléfono a tus abuelos, a tus papás o a una persona que en realidad le cueste mucho trabajo con el internet, tanto ya sea cómo mandar un mensaje, cómo mandar un correo electrónico, que ya lo sabemos hacer, sabemos usar la nube, ¿sí? Y hoy estamos aprendiendo cómo comportarnos con un medio electrónico que es el internet y que tiene muchas aplicaciones que manejar como los mensajes, los correos electrónicos, los videos, los podcasts, híjole, tenemos infinidad de cosas en las que nosotros debemos aprender a enseñar que tenemos buenos modales. Bien, aquí abajo dice la regla de oro es trata a los demás como te gustaría ser tratado. Bien, la actividad 2 de tu libro que está en la página número 70 vas a hacer las reglas de la etiqueta. Antes te voy a poner un video que se llama en etiqueta. a lo mejor no se escucha, yo te lo voy a ir explicando y a partir de eso, de la explicación que yo te dé, tú vas a buscar en esa sopa de letras las palabras que vienen ahí que dice respeta, empatía, ortografía, compartir y conocimiento. ¿Sale? Bien, voy a tratar de que se escuche el video si no te lo voy a ir platicando. Lo que pasa es que a veces YouTube me corta el sonido de algunos videos porque tienen copyright. Copyright también es parte de los derechos de respeto, estamos respetando los derechos de autor. Claro, yo no lo estoy haciendo con fines de lucro, sino lo estoy haciendo como un fin de educación, pero las reglas de YouTube que también tienen reglas, pide que yo mande una carta para poder usar este video. Pero bueno, si no se escucha te lo voy de todas formas platicando y si no vas a escuchar mi voz y la del video. ¿Sale? Bien, corre video, denle play, ya. Dice, Daniel se enfrenta a un misterio. Cada vez menos personas responden a sus mensajes ahora que está en línea. Todos sus contactos solo dos siguen respondiendo y uno de ellos es su hermano. ¿Qué está sucediendo? Falla la conexión de todos menos de Daniel y pregunta a su hermano y su respuesta de su hermano fue corta. dice, le estás gritando a todos. Daniel dice que no entiende. ¿Cómo puede gritar si está escribiendo? La red mundial agrupa a millones de individuos de formas de diferentes países, ¿no? Hay unos ciertos códigos de conducta, aunque seamos de todos los países, todos estos códigos de conducta son universales, que se ocupan en los emails, foros, blogs y redes sociales. vamos a hablar con etiqueta con peras y manzanas. La palabra en etiqueta viene de la palabra internet y etiqueta. Son las reglas de convivencia que debemos de seguir con la herramienta de internet. Daniel tiene un error de escribir con mayúsculas siempre y en una charla en internet eso significa gritar y es una de las reglas básicas de la etiqueta. Por eso los contactos que él tenía se ofendían. Hay que evitar usar mayúsculas para escribir mensajes. Tenemos que saludar siempre y despedirnos en un mensaje y también lo hacemos siempre en la vida real pues lo vamos a usar en un mensaje. Hay que ser respetuosos y usar palabras amables. Los emoticones solamente los vas a usar por ejemplo cuando es que me siento triste, me siento contento, oye, eso me enojó, tengo sueño. Hay que revisar nuestra puntuación y ortografía. Una coma en un lugar equivocado puede cambiar todo el mensaje. Hay que saber eso. Cuando hacemos un correo electrónico hay que poner el asunto, recuerda, ¿sale? Y recuerda siempre contestar los correos electrónicos, aunque sea bien, gracias, lo recibí, después te comento o gracias, muchas gracias, ¿sale? Las reglas de la etiqueta son muy lógicas y son muy similares aquí en el mundo real. Siempre nos saludamos cuando llegamos y nos despedimos cuando nos vamos, ¿sale? Cuando llegamos a algún lado, oye, venía a preguntarte si puedes salir a jugar, etcétera, ¿sale? Platicamos y al final, adiós, bueno, que te vaya bien, adiós, ¿sale? Es importante esto de las etiquetas porque no sabemos quién está del otro lado de la computadora, ¿eh? ¿sale? Nuestra comunicación a distancia pues es importante, por eso debemos aprender a usar esta etiqueta. ¿sale? Entonces Daniel es lo que aprendió que ya no debe escribir con mayúsculas, debe de saludar, debe de poner un asunto o platicar lo que está tratando y al final despedirnos sin ofender y aceptar las críticas o opiniones de los demás también sin tan agredir o tratar de ganar. Cada quien tiene su punto de vista, ¿sale? Bien, llegamos con nuestra etiqueta y vamos con nuestro libro entonces a hacer nuestra sopa de letras. Recuerda que estas actividades me las vas a entregar, bueno, ya te daré la fecha y la hora en la que se van a llevar las actividades resueltas del libro también. Ajá. Bien, dice, puertas abiertas o cerradas. Y se lee, perdón, no te leí como se debe de leer una pregunta, dice, puertas abiertas o cerradas, comenta con un compañero qué significa el refrán, con cortesía y buen hablar, las puertas se abrirán. Bueno, esto lo vas a comentar con tus papás a la hora que estés comiendo, cenando, o ahorita que estés viendo el video, no sé, a la hora que tú quieras o a la hora que quieras que sientas que se va a poder dialogar este tema. Bueno, van a comentar el refrán, a qué se refiere con cortesía, buen hablar, las puertas abiertas se abrirán, ¿sale? y después vas a hacer en el siguiente punto, punto número 2, en la siguiente tabla encontrarás ejemplos de buenas y malas prácticas en la red, vas a marcar con una palomita la puerta abierta si crees que es buena práctica y marcas con una X la puerta cerrada si se trata de una mala práctica. Y bien, ahí tenemos el cuadro y tenemos ejemplos prácticos en la red, dice, ¿sabes usar una aplicación que le pone bigotes y orejas de gato a las fotos? Las usas públicas las fotos y las alteras las de tus amigos. Tú sabrás si le pones abierta puerta cerrada o puerta abierta con una palomita o con un tache y así te vas a ir llenando estos cuadros, ¿sale? Recuerda que esta lección te la voy a revisar en tiempo y forma el día que nos den las fechas y si tienes dudas puedes ponerlas en la cajita de comentarios de aquí del video o puedes mandarme un mensaje a luisrodrigohdzl arroba gmail.com puedes subir tu trabajo también recuerda a la nube para ver tu papel bond acerca de las reglas que tú llevas de cortesía si son necesarias y por qué recuerda que tú lo puedes hacer a tu modo ya sea un collage una explicación un concepto un dibujo como tú quieras hacerlo por papel bond lo puedes mandar el día que se entregan con el libro o puedes mandarme una imagen a mi correo puedes subirlo a la nube o puedes mandármelo por un mensaje de whatsapp ¿sale? bien espero que te haya quedado claro lo que es la etiqueta sigue las reglas recuerda que reglas tenemos en todos lados en tu casa en la escuela en la calle en lo que es tránsito lo que es la educación civil entonces es importantísimo que lo que aprendes en casa lo demuestras fuera de ella ¿sale? te agradezco que hayas estado en la clase pronto nos estaremos viendo te mando un abrazo virtual y recuerda todas tus dudas en los comentarios o al luisrodrigohdzl arroba gmail.com te mando un abrazo virtual y espera la siguiente clase que va a ser muy interesante porque es acerca de los robots ¿sale? bien seguimos en contact bye y hasta luego hasta luego